previamente en Isekaiwa Smartphone nuestro héroe había ido a la capital real para visitar a su amigo el duque y llevarle una pequeño pastel a sube en eso fue llevado al castillo de manera improvista pues el rey del país estaba envenenado nuestro héroe termina salvando la vida del rey y en el proceso terminó conquistando el corazón de su hija la pequeña y hermosa princesa Yamina luego de esto fueron comprometidos en matrimonios para casarse dentro de dos años nuestro héroe no quería este tipo de compromiso más sin embargo terminó accediendo a convivir con la joven el rey decide entregarle a nuestro protagonista un título nobiliario objeto de dar un agradecimiento por haber salvado su vida nuestro héroe termina rechazando el título y el rey en cambio le ofrece una villa para que viva él y su hija Yamina mientras se hospeden en la capital real el objetivo real de la de su majestad era que nuestro protagonista viviera en la capital para sí tener a su hija lo suficientemente cerca luego de este suceso va nuestro protagonista recibe la visita del duque el padre de sube quien le solicita a nuestro protagonista que ayude a entrelazar las relaciones entre el clan de los de mi humanos y el reino recordemos que el clan de los de mi humanos es más o menos despreciado por muchas partes de los nobles de este reino más sin embargo el rey desea que ellos tengan una relación de paz y de armonía nuestro protagonista accede a la misión de escoltar a la embajadora del reino de mi humano de regreso a su tierra y de esa forma poder abrir un portal para que el rey de ese reino vaya a visitar el país donde está nuestro protagonista originalmente recordemos que nuestro protagonista tiene la capacidad de utilizar la magia nula portal que le permite recorrer grande distancia en cuestión de segundos es decir es una teletransportación nuestro protagonista es advertido por yae quien le dice que sería peligroso que él demostrara sus habilidades a un país extraño por lo cual le sugiere que utilice algún lo que sería la magia de encantar para que la habilidad de portar sea transferida a algún objeto de esa forma nuestro protagonista decide que va a encantar un espejo acá en el reino y otro allá en el reino de los de mi humanos a objeto de crear lo que podríamos llamar la primera videollamada del mundo será que lo logrará es algo que vamos a ir descubriendo en el capítulo del día de hoy que más mis queridos gutenbergs bienvenidos otro día más a este su canal el día de hoy vamos a continuar con esta serie de resúmenes de la novela de isekaiwa smartphone espero estén disfrutando el contenido y de ser así no olviden apoyarlo con un super mega genial like y si es primera vez que estás por acá no olvides suscribirte y activar las notificaciones antes de dar inicio un agradecimiento a todas las personas que con sus likes sus comentarios compartiendo el contenido en redes sociales y con sus amigos nos ayudan a seguir creciendo y llegar a muchísimas más personas en verdad mil gracias por ese increíble apoyo y así nada más que decir vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy espero lo disfruten volumen 2 capítulo 2 al reino de mi humano parte 1 todo lo que podía oír era el chasquido de nuestro tembloroso carruaje seguíamos el camino mientras montamos una cadena de tres anchos vagones cada uno llevado por dos caballos el de la parte delantera contenía cinco caballeros de belfast mientras que el de atrás tenía la misma cantidad de soldados mis medianos estaban custodiando el carruaje del medio en el que iba mi equipo la embajadora de mis me de olga y su hermana pequeña arma lince y él se sentaron en la parte delantera mientras que el resto de nosotros estábamos en medio de una intensa batalla dentro del carruaje de pasajeros gur ahí está yae volteó una de las muchas cartas boca abajo y triste como pudo haber sido tenía un número diferente a la ya levantada que desafortunado la respuesta correcta era aquí y aquí era el turno de yumina sin vacilar volteó dos de las cartas que eran el dos de espadas y corazones lo sacó de la mesa mientras yumina yae y arma jugaban un juego de memoria usando las cartas olga y yo nos enfrentábamos en soji hacer nada más que dejar que el carruaje nos acudiera era aburrido así que habíamos sacado el juego de soji luego utilicé dibujo para imprimir unos papeles y los combiné con modelar para sintetizarlos con delgadas tablas de madera para crear un juego de cartas habría tomado demasiado tiempo enseñarles las manos que anotaban tantos en el póker y en juegos similares así que en su lugar traje un juego simple de memoria sin embargo ya era bastante inepta cuando se trataba de recordar cosas por lo que había perdido cada ronda fui derrotada otra vez de gozar parece que no es tu juego yae con una sonrisa irónica moví una de mis piezas y esto es jaque mate holga fulminó con la mirada el tablero era inútil no podía hacer nada así que también fui derrotada eres mucho mejor en esto que yo to ya holga se quejó claramente con una mirada amarga a decir verdad entre los jugadores de soji yo estaba entre los más débiles sin embargo le había enseñado a jugar hace poco así que por supuesto que había perdido honestamente tenía miedo de cuán mejor que yo se convertiría después de unos cuantos juegos los más por lo tanto tomé la libertad de finalizar y de tomar conmigo la victoria antes de que eso sucediera yae cambiemos intenta jugar contra holga muy bien dolando no me enseñó a jugar al soji en la luna plateada así que podría tener mejor suerte aquí de gozaru enseñó me parecía más bien que sólo te obligó a jugar con él después de cambiarme con yae barajé mis cartas hechas a mano añadí un joker y comencé a explicar las reglas de otro juego a yumina y arma era un juego donde las tácticas eran la clave de la victoria el juego extremadamente avanzado de la vieja mad que jaque dormía pacíficamente en un rincón del carruaje al enterarse de las reglas las dos se entusiasmaron rápidamente con la vieja mad mientras que yae y olga que estaban igualadas en habilidad miraban con furia el tablero de soji con gran intensidad así era como pasamos nuestro tembloroso viaje a mis mere y así el gato hombre bestia con botas se convirtió en un noble y vivió feliz para siempre el final de mi historia de fogata fue recibido por aplausos rugidos de todo el mundo escuchando no pude evitar ruborizarme un poco comenzó como un cuento para contarlo antes de dormir pero me atraparon en el momento y lo convertí en algo grandioso eso estuvo muy bien touya exclamó arma con entusiasmo mientras las orejas sobre su cabeza se agitaban emocionadas también pude ver que su entupida cola se balancea agradablemente de lado a lado una historia maravillosa touya sin embargo tengo que preguntar dónde la aprendiste a la escuche de un bardo que una vez visitó el lugar donde yo vivía respondí a la pregunta de olga con una pequeña mentira blanca los soldados mis medianos reunidos alrededor del fuego parecían disfrutarlo también una historia de un gato hombre bestia con botas que salvó a su amo e hizo un montón de grandes andanzas una criatura experta con una espada y una aguda mente tomando en cuenta la discriminación de los hombres bestias había contado una historia que de un buen sentimiento donde ellos encuentren una posible prosperidad aunque esperé que disculparan la dramatización adicional que agregué touya conoce muchas otras historias de verdad por favor cuenta más touya las palabras de yumina hicieron que los ojos de arma se iluminarán la pequeña chica zorro se inclinó emocionadamente hacia mí me alegro de que las dos se lleven también supongo que debe ser fácil hablar con alguien de su misma edad es todo por hoy espera más mañana con una sonrisa rechace suavemente la petición de arma de repente uno de los soldados mis medianos más pequeños se levantó y colocó su dedo cerca de su boca señalando a todos que se callaran las orejas de su cabeza estaban temblando parecen orejas de conejo supongo que es un hombre conejo tenemos varias personas acercándose a nuestra posición se están acercando sigilosamente somos objetivo no hay duda de ello sus palabras hicieron que los otros soldados desenvainarán silenciosamente sus hojas y afilaran sus sentidos básicamente estaban a punto de hacer su trabajo entraron en una formación defensiva destinada a proteger a olga y arma los caballeros de belfast también dejaron su carruaje y comenzaron a observar sus alrededores quiénes son pregunté probablemente sólo bandidos ninguna amenaza por sí mismos sino con su gran número el que contestó era el capitán del grupo de escolta militar miss mediana él era un lobo hombre bestia que se especializaba en espadas dobles maestro definitivamente hay gente en las cercanías que nos buscan yo tampoco creo que sean amigables como dijo el lobo son probablemente bandidos que jaque habló con una voz que sólo yo podía oír bandidos e supongo que es hora de investigar saqué mi smartphone y ejecuté la aplicación de mapas se mostró el área circundante muy bien una simple búsqueda de bandidos tuvo un montón de pines indicaciones en el mapa wow hay muchos de ellos 8 al norte 5 al este 8 al sur y 7 al oeste hay 28 en total puede sentirlos también el capitán se volvió hacia mi sorprendido éramos superados en número no era como si no pudiéramos ganar pero probablemente no saldríamos indemnes supongo que puedo probarlo ahora era una oportunidad para probar una aplicación específica de uno de mis hechizos por todos mis cálculos debería funcionar pero encantar múltiple encanté la aplicación de mapa con un hechizo nulo que permitía la continua abreviatura de cantos y la activación simultánea uno a uno seleccioné los marcadores de los bandidos en la pantalla estableciéndolos como mis objetivos era una molestia pero en realidad había sido hecho en un momento paralizar con eso desaté el hechizo sobre todo el mundo que mi aplicación había destacado un momento después pude oír varios gemidos y golpes de los bosques circundantes se oyó una serie de voces y luego se oyeron los ruidos de hombres siendo derribados al parecer funcionó que hiciste usé un hechizo de parálisis todos deberían estar inmovilizados ahora creo que todos ellos si no hay más de 28 entonces sí debido a la forma en que funcionaba mi hechizo búsqueda mis objetivos eran sólo personas a las que personalmente consideraba bandidos en otras palabras si hubiera un ataque normal gente que simplemente se parecía a bandidos para mí ellos también serían atrapados por el hechizo pero eso era bastante improbable dado donde estábamos sin embargo todavía decidí usar paralizar por si acaso no quería herir a ningún espectador los soldados y los caballeros entraron en el bosque y arrastraron a los bandidos colapsados 28 de ellos en total como esperaba cada uno tenía un tatuaje en forma de lagarto en la parte posterior de sus manos que era probablemente un símbolo de su grupo todos eran socios en el crimen sin duda alguna asombroso tú derribaste a tantos en un momento murmuró olga claramente aturdida me alegro de que ninguno de ellos tuviera ningún talismán mágico hechizos como paralizar se bloquean incluso con la mínima cantidad de resistencia mágica me alegre de que no estuvieran preparados para algo así incluso si lo estuvieran hubo varios otros problemas con este método mío por un lado tuve suerte de que no se movieran mucho porque era mucho más difícil seleccionar en un objetivo en movimiento además el proceso de segmentación en sí era bastante tedioso bueno eso funcionó pero no esperaba que ocurriera algo así el capitán de la guardia murmuró ligeramente honestamente todo es por el tipo que los escuchó venir definitivamente era impresionante o quieres decir la in es un conejo hombre bestia no encontrarás mejor par de orejas el capitán se rió mientras arrastraba a un bandido y miraba al chico de orejas de conejo era un tipo pequeño y manso con el pelo rojo sedoso parecía tener mi misma edad así que se llama la in o por cierto el nombre del capitán lobo era garm la parálisis debe durar alrededor de una hora para los humanos qué hacemos con ellos bueno si estuviéramos en mis mede podríamos tomar el método sencillo de matarlos antes de que las cosas empeoren pero supongo que no es así como van las cosas aquí dan llamó al capitán de los caballeros de belfast el que se acercaba era un joven rubio en una armadura llena de placas maldición ese tipo es guapo león blitz un caballero perteneciente a la primera orden del reino 21 años él era el hijo de león blitz y yo todavía tenía problemas creyendo que él y ese general estaban relacionados aunque definitivamente era el segundo hijo del general el serio y diligente león era completamente diferente de su excéntrico padre después de escuchar la explicación de garm sobre la situación y on tomó un momento para reflexionar antes de proponer su solución por ahora vamos a atarlos a todos y enviar un mensajero a caballo a la siguiente ciudad para atraer a algunos guardias deberían venir por la mañana así que podemos entregarles a los bandidos y reanudar nuestro viaje qué dices garm no parecía tener ninguna objeción por lo que nuestro curso de acción estaba decidido amarramos y amordazamos a los bandidos sólo para estar seguros también usé la magia de tipo tierra para acabar algunos agujeros y enterrarlos dejando sólo sus cabezas expuestas con la magia paralizante todavía activa parecía un pequeño campo de cabezas desmayadas esto parece un poco surrealista nos ocuparemos de los rufianes mientras que los soldados mis medianos estarán atentos a cualquier amenaza externa te dejo a la princesa sirto huya león me susurró esas palabras al oído al parecer aparte de mi grupo y de olga él era el único que sabía que yumina era la legítima princesa de belfast nadie más parecía haber conocido a yumina antes así que no había necesidad de preocuparse de que su identidad fuera expuesta incluso el resto de los caballeros de belfast nunca habían trabajado en el castillo león también era el único consciente de mi estatus provisional como prometido de yumina no me informaron de nada de eso pero no me sorprendería si le era encargada su protección sir león me disculpo por causales problemas olga se acercó a él y le expresó su gratitud con una sonrisa brillante en su rostro el joven caballero entró en un estado nervioso en respuesta a n no hay necesidad de eso esto es sólo parte de mi trabajo no lo menciones en serio su actitud genial desapareció por completo el rostro del joven rubio se puso rojo mientras hablaba con olga mirándolo la bella chica rió de una manera desconcertada o así es como es me alejé lentamente asegurándome de que no me notaran de pie detrás de uno de los carruajes observé silenciosamente mientras los dos tenían una pequeña charla alegre a amor juvenil si es realmente hermoso si de gozar una cosa maravillosa cuando llegaron aquí las gemelas la chica samurái y la princesa con que jaque en sus manos estaban justo a mi lado observándolos como yo olga dono sabe sobre los sentimientos de león dono por ella de gozaruca estoy segura de que sí a diferencia de una cierta persona ella no parece muy densa dijo yumina por qué me están mirando la densidad es una cosa pero también creo que touya es demasiado amable con todos los que conoce murmuró lince o estoy totalmente de acuerdo proclamó el se mientras asentía con su cabeza no estoy segura de qué hacer con esa actitud suya de gozar ya intervino con inseguridad sabes de lo que estamos hablando siéntate él se repentinamente me gritó claramente enojada por alguna extraña razón qué qué no lo entiendo de qué se trata todo esto incapaz de resistirlas me vi obligado a sentarme y exponerme a una cantidad ridícula de regaños irrazonables pensé por qué con la mayoría de sus palabras sólo volando sobre mi cabeza el extraño acontecimiento continuó hasta el final de la noche estás bromeando verdad esto no es un río es un océano entero agua azul marino hasta donde el ojo podía ver aunque pude distinguir el contorno de la orilla opuesta siempre cerraba los ojos con la suficiente fuerza me recordó cuando fui a un mouri cuando era un niño y pude ver o caído desde el cabo masaki así que este río era tan ancho como el estrecho de tsugaru después de seis días de viaje finalmente llegamos a canaán la ciudad más meridional en el reino de belfast el plan era tomar una nave y cruzar hasta la ciudad miss mediana de langley naturalmente siendo una ciudad que conectaba los dos reinos canaán tenía un número significativo de demi-humanos con hombres perro y gato siendo un hecho había también algunos que tenían alas que brotaban de sus espaldas o cuernos que adornaban sus cabezas por no hablar de los draconianos hombres dragón con escamas que cubrían ciertas partes de sus cuerpos y colas gruesas detrás de ellos por lo que pude ver los humanos y demi humanos en torno a esas partes coexistían muy bien una vez que llegamos a la orilla del río que por cierto parecía más un puerto vimos un gran número de barcos sin embargo todos ellos eran bastante pequeños pude ver algunas barcazas de tamaño mediano pero ninguna que realmente se destacara en términos de tamaño todos ellos eran barcos de vela pero ninguno tenía muchas velas en ellos haciendo que todos se vieran muy simples me dijeron que a los pasajeros siempre se les unían usuarios de magia de viento que podrían mover el barco al otro lado en aproximadamente dos horas por lo que tales diseños simples eran realmente óptimos considerando lo suave que era la corriente del río podía entender perfectamente el razonamiento está bien así que dejaremos los carruajes aquí y cruzaremos hacia mismed en bote al parecer había otro carruaje esperándonos al otro lado dejamos que se encargasen del barco de alquilera olga garn y los otros mismedianos en el lado de la carretera no muy lejos del barco había un mercado al aire libre o eso es un puesto de artesanía y en este de aquí vende sedas wow puedes encontrar muchas cosas aquí arma y yumina miraron las mercancías que se vendían bueno este es el último pueblo de belfast antes de mismed después de todo supongo que tiene sentido que haya un montón de mercaderes vendiendo souvenirs to ya mira eso seguí la mirada de yumina y vía león de pie frente a un puesto de joyería vendía varios accesorios tales como broches anillos y collares tenía una expresión tensa y pensativa en su rostro mientras miraba fijamente sus mercancías y pensé que estaba enviando una carta al palacio real en su lugar parecía estar considerando seriamente que accesorio comprar pero esas baratijas estaban destinadas para chicas así que o lo entiendo entonces así es como es oye león consiguiendo algo para tu familia e ese cierto huya ve bueno yo solo u m mi madre ella es sí estaba pensando en conseguir algo para mi madre g su cutis tan espléndida dejó muy claro que no era para un miembro de su familia además había algo que estaba realmente fuera de lugar si querías comprar recuerdos para un belfastiano en belfast en vez de esperar hasta que llegáramos a mis mede pero por lo menos por el momento decidí ahorrarle la vergüenza y mantener esos comentarios para mí chico seguro que tienen un buen surtido aquí o en realidad arma qué tal si escoges algo lo compraré para ti será un pequeño regalo para que recuerdes belfast de verdad arma rápidamente y con alegría eligió uno de los broches tenía la forma de un racimo de uvas pero las uvas mismas fueron reemplazadas por cristales púrpura cuidadosamente colocadas el zorro y las uvas hombre esto me recuerda a esa vieja fábula realmente te queda bien arma muchas gracias arma sonrió ampliamente mientras yo pagaba por el artículo muy bien esta es mi oportunidad de ayudar a león a holga también le gustan los broches mi hermana prefiere diseños floridos como a ella le encantan las flores helios la he visto comprar un montón de ellas mientras hablaba arma señaló hacia uno de los accesorios que se veían estaba decorado con flores de cerezo un poco simple pero todavía bastante bonito león escuchándonos a escondidas sonrió un poco bingo entonces me iré no te tomes demasiado tiempo para volver al barco león partiremos pronto ah por supuesto estaré allí en un momento unos momentos después de que salimos de escena nos dimos la vuelta para ver a león comprando el adorno de pelo elius y hacerlo envolver como regalo excelente trabajo touya yumina me elogió supongo que notó mi trabajo sin embargo la hermana de la amada del joven caballero parecía no tener ni idea aunque me hubiera gustado si me hubieras comprado un regalo a mí también touya lo siento bueno estaré satisfecha siempre y cuando tenga un anillo en mi dedo anular izquierdo al final con una sonrisa brillante en su rostro yumina envolvió sus manos alrededor de las mías maldición touya deberías haberle comprado algo esa alternativa es demasiado aterradora mientras tales pensamientos me daban vueltas por mi cabeza volvimos al barco qué rápido después de todo solo fueron dos horas de gozar el se y yae salieron del barco mientras llevaban la caja que contenía el gran espejo destinado al reino de mismede fueron seguidas por arma y yumina que llevaban nuestro equipaje luego vino que haki y finalmente estaba yo llevando al ince lo siento mucho touya está bien no te preocupes no me importa en absoluto se puso mareada alrededor de una hora en el viaje era evidente que estaba leyendo el barco en sí era bastante constante después de todo intenté usar recuperación en ella pero no parecía tener mucho efecto extraño ya que era claramente una condición de estado negativo me pregunto por qué no funcionó aparte de eso porque ella está bien con el carro que siempre está temblando pero no el barco que se balancea bueno conocía a personas que podían manejar coches pero todavía se mareaban por lo que es probablemente similar una vez fuera del barco eche un buen vistazo al anglais estábamos ahora en el país de demi humanos el reino de mismede no era como si el simple viaje de dos horas tuviera como resultado un cambio masivo se refiere al lugar pero comparada con canaán la ciudad de belfast esta tenía significativamente más seres de mi humanos que humanos había puestos al igual que en el otro lado pero casi todo comerciante era un demi humano y también eran tan variados era un espectáculo la ciudad es más grande de lo que esperaba eso es probablemente porque está fuertemente influenciada por belfast aún en mi espalda lince respondió a mi murmuración mientras observábamos la ciudad Olga nos condujo a tres carruajes que parecían los mismos que los que dejamos en canaán ¿qué hacemos ahora, Touya? si lince no está bien, siempre podemos quedarnos aquí por esta noche y salir mañana podía distinguir algo de preocupación en la voz de Olga ah, estoy bien ahora me siento mejor una vez que salimos de la nave lince se deslizó de mi espalda de repente, él se acercó a ella y le susurró al oído siempre puedes pedirle que te lleve un poco más, lince ¿Qú qué es lo que estás diciendo, hermana? de repente, ella se puso nerviosa gritando a un volumen que probablemente no pretendía ella estaba apartando la mirada de mí así que no podía verlas muy bien pero podía decir que sus orejas estaban rojas supongo que ser llevado debe ser vergonzoso o algo entonces, salgamos en una hora enviaré una carta a su majestad el rey bestia ah, entonces te acompañaré no se sabe lo que podría pasar, señora tienes razón únete a mí, Sir León ella le sonrió y los dos se alejaron bueno, eso es suficiente para que alguien se sintiese todo caliente y confuso sentía como si pudiera finalmente entender a aquellas personas que obligaban a la gente a encontrar su vocación en organizar entrevistas formales de matrimonio señor Touya, una vez que nos vayamos, no vamos a cruzar grandes ciudades por mucho tiempo deben comprar todo lo que necesiten aquí Garn, el capitán Miss Mediano, me explicó la situación decidimos pasar una hora abasteciéndonos para el viaje Kehaku, Yumina y yo fuimos a comprar un surtido de cosas como raciones de emergencia y hojas de té ¿qué era eso? miré a mi alrededor y afilé mis sentidos me lo habré imaginado ¿qué pasa? mi comportamiento extraño atrajo la atención de Yumina nada, un poco sentí como si alguien nos estuviera observando creo que probablemente me lo habré imaginado seguro que no es solo alguien curioso acerca de Kehaku en Miss Medi, los tigres blancos eran considerados sagrados incluso capturarlos era una seria ofensa y mucho menos cazarlos si ponía un collar en Kehaku y arrastraba a la pequeña bola de pelo con una cadena me enviarían a la horca sin un juicio tuvimos que hacer obvio que él nos estaba siguiendo por su propia voluntad sin embargo, también era un poco problemático no, mi señor tiene razón hay alguien que nos observa específicamente a ustedes dos, no a mí sin embargo, ahora han ocultado completamente su presencia las palabras de Kehaku me hicieron mirar alrededor otra vez entonces, ¿quién podría ser? debería estar en guardia, solo por si acaso pasamos a comprar diez o algo más frutas que nunca había visto antes parecían peras, pero eran de color naranja y tenían el olor de las manzanas después de eso, regresamos al grupo todos los demás ya se habían encontrado en los carruajes, así que éramos los últimos en llegar entonces, ya está todo el mundo marchemos a las palabras de Olga los caballeros y soldados entraron en los carruajes en la parte delantera y trasera el resto de nosotros montamos en del medio el se y ya se sentaron en la parte delantera y cuando el resto de nosotros estábamos a punto de entrar en el carruaje me di cuenta de la flor de cerezo como ornamento de pelo brillando en el pelo de Olga oh, eso es una buena pieza de joyería te queda bien, Olga ¿eh? ¿en serio? muchas gracias Yumina lo notó también y cuando lo elogió, Olga sonrió tímidamente supongo que León se lo regaló cuando salieron juntos bien por él me encantaría recibir algo así de mi amado creo que expresar sentimientos a través de tales baratijas es parte de ser un verdadero caballero por supuesto no tengo nada en contra de aquellos que prefieren mostrarlo en su comportamiento como a través de un abrazo o bien, vamos la conversación se dirigía por un camino peligroso así que me apresure así al carruaje Yumina en realidad podría ser del tipo que guarda rencores no me lo esperaba maldición la fastidie comprando algo para arma pero no para ella pero no puedo ir a abrazarla en su lugar tengo que pensar en una alternativa espera no si consigo algo las otras chicas se darán cuenta también no será bueno si lo toman como prueba de mi amor o algo así tal vez funcionaría si les doy todos los regalos y lo presento como un gracias por todo hasta ahora cuando entré en el carruaje saqué mi smartphone y comencé una búsqueda de imágenes de los últimos accesorios de regreso en mi mundo original pensé que tendría algo de inspiración para algo que hacer con modelar inteligente el hombre porque si si le regala algo a Yumina ya lo va a tomar como una muestra de afecto un afecto un poco más allá de la amistad y las otras se van a colocar celosas así que se está ahogando el hombre en sí mismo bueno mi querido Guto me espero hayan disfrutado del contenido y de ser así no olviden apoyarlo con un súper genial like si la primera vez que estás por acá no olvides suscribirte y activar las notificaciones como siempre un agradecimiento a todas las personas que nos apoyan a través de sus likes, comentarios y compartiendo el contenido en redes sociales y así nada más que decir nos vemos como siempre en un próximo video hasta luego amigos